Hoy nos acompaña un verdadero papito Oye, es un gatito que ronronea Estamos actor, bailarín, él va a llegar aquí a desnudar su alma A decir toda su verdad Estamos hablando de... ¡José Urrutia! Oye, suena súper rico a ti Oye, José, aquí sí se nota que tú vas al gimnasio y te hacen efecto los ejercicios O sea, todo lo que tú... Tengo que decirle, usted en caso no se va a poder dar cuenta, pero huele... Es espectacular Hay una vueltita, una vueltita ¡Huele lindita! ¡Pero se le ponga una canción para que baile! Nada, nada de biopolímeros, nada ¡Ah! ¿Por qué será? José, muchas gracias Muchas gracias por aceptar la invitación No, chévere, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme Y nada, muy contento de estar... La verdad, me siento raro porque es la primera vez que no estoy en el otro canal Nunca había salido, nunca me habían prestado, nunca me habían invitado Entonces, me siento raro, pero nada Hoy, hoy, ven para acá Ven para acá Hoy, hoy, eres nuestro Hoy, así es el chulo Y nos vas a decir absolutamente todo Yo quiero saber qué pasó, cómo está tu corazón Porque por ahí yo veo fotos y comentarios que sí, que ni sé cuánto Te tomaba fotos con tus compañeras y así... Quiero saber qué pasó Pero eso ya fue así Yo quiero saberlo todo y el público también ¿Qué opinas? Sé tú que tienes mucha experiencia en el amor ¿Tú opinas? ¿Tú crees que... Ah, yo pensé que me decías que tenía experiencia en los cachos ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hice? A ver, alto, alto, alto ¿Tú has sido infiel alguna vez? Yo sí ¿Sí has sido infiel? Yo sí ¿Y tenías esas relaciones así de lejos también? Así como que... Realmente, yo no creo en las relaciones de lejos No creo Eso no sirve ¿Así sea por tres meses? Nada, no, eso no sirve La verdad que te puedes... Te puedes acostumbrar a estar escribiendo, a estar chateando Pero tú necesitas un contacto físico Tú no puedes estar... Tú necesitas tener así la carne Claro, la carne viva, tienes que estar ahí ¿Te arrepentiste de haber sido infiel o te gustó así lo prohibido? Porque dicen que es una aventura más divertida si hubo la película Claro, sí A veces sí, no, a veces... A veces sí, o sea, por el momento o en esa distancia tú crees que sí es bueno, pero ya después te arrepientes Porque se especula Se dice, mira, que se compensa una persona, una ex tuya, terminó la relación porque se enteró de una infidelidad Pero sabes que no lo cuente en este momento Las pruebas más adelante Mi celular no ha dejado de... Porque piden a gritos que José Urrutia baile el Totó Sí, por favor Ahora sí Tú no sabes por el Totó El Totó Así es ¡Pueve todo! ¡Claro! ¡Pueve todo! ¡Pueve todo! ¡Pueve todo! Pero me va la señora, usted es primera. ¡Ya, así es! Mira. ¡Qué le da, Barnada! ¡Así, tía la verdad! ¡Así, José! ¡Así! ¡No! ¡Pero lo que pasa! A mí me sale pero es que estoy haciendo retomar ya. ¡A ver! ¡A la cuenta! ¡Pero tengo entendido que tienes que brotar la colita! ¡Pero, o sea, eso es pura billetera! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cuánto curso! ¡No! ¡Ni-A! ¡Parte lo que pasa! ¡Aquí está haciendo calor, eh! ¡Está haciendo un poco de calor! ¡Oye! ¡De arriba propia! ¡Ahí está músculo! ¡Sí! ¡Ahí está músculo atrabajado! ¡Ahí está! Pero cuéntame un poquito, Satya y Saga, porque tú sí tuviste la oportunidad de conocerla. También estuviste con Samantha. Yo no tuve la oportunidad de conocerla solo por fotos y sus canciones. A ver! Estuve trabajando con Samantha. ¡Yo no estuve con Samantha! ¡Ya! ¡Ah! ¡Claro! No, nada, yo no trabajé directamente con Sharon, pero justo para esa época que estábamos en el reality de baile, Sharon iba mucho al estudio a ver a Samantha, porque realmente le brillaban los ojos cuando veía a su hija bailar o presentarse, y nos tocó bailar mucho con Samantha en esa época, siempre ganábamos, era lo chévere. Bueno, ambos bailan, muy bien. Muchas gracias, y nada, Sharon siempre fue una persona muy perfeccionista, yo veía que siempre le decía, y estaba atrás antes de una presentación que le decía, tienes que hacer esto, tienes que ser muy directa, mira a la cámara, gánate al público, gánate al jurado, entonces creo que eso le sirvió a Samantha para mucho lo que está haciendo ahorita. Sabes que yo creo que a Sharon se le hizo el sueño, realidad, de ver a su hija en la televisión, porque Samantha era reacia, ella no quería, sin embargo Sharon la convenció, y mira. Oye, y es una de las cosas que le apasiona. ¿Era casting para la novela, sí, para la serie de Sharon? Yo sí. Sí, buscaba el protagonista. Ah, bueno. ¿Qué sabe? Pero no está mal. Pero bueno, José Urrutia está aquí. ¿Qué pasó? Uy, no, viene a ver si... Uy, uy. Ya, me voy a poner un celular, agarrar un celular. José, escóndete porque ella ya está por el olor. Me han dicho que por aquí anda José Urrutia, y yo ando con esta lupa que se mueve por donde andan los infieles cibernéticos. No. Escóndete, José. En esta lupa se ve todo. De aquí se ve un candado, pero acá se ve con picaporte. Aquí es el celular, aquí está el celular. Este es su celular. Hola. Me encanta tu camisa. Sí. Uy, ya me he sentido más. Ya me he sentido más. Está muy bien, déjame decirte. Muchas gracias. Oye, la gente quisiera estar en mi lugar. Mira, lo toco y está fuerte este bandido. Sabes que Sofía me había dicho que estabas muy bueno. Sofía, papá, ¿qué tal ya? Es mi íntima. ¿Así? ¿Se asustó? Márquate, papá. Se preguntó, ¿cuál Sofía? Sofía, ¿cuál sobró? Señora, señora, reina. No. A mí, oye, ¿sabes? Otra vez, otra vez, aprieta. Ay, ni idea. O sea, me hicieron crash. Oye, gracias a mi Carlita Pazán no le dijo que también estaba buena. Carlita Pazán, ella sí lo probó. Ay, lo probó. ¿Y qué le contó? ¿Qué le contó? Carlita Pazán es mi amiga. Bien. Ah, pero lo que tú no sabes es que yo siempre te veo por los callejones de Sauteot. ¡Ay! ¿Qué haces? Sí, haciendo las compras donde la Pascuala. Mira. Sí. Todos me les apelan, todos me les apelan y hacen que no soy el rey. Ay, y se quedó calladito. ¿Y qué? Sí, compro. ¿Dónde está tu celular? Acá está, acá está. Lo tenía guardadito. Aunque este, mira, mi lupa se ha quedado inactiva. Yo lo toco y no pasa nada. Quiere decir que no es incidenciable cibernético. En cambio, no sé por qué me hace una presión para allá. Ay, ¿qué pasa? ¿Quién quiere? Hola. No creo. Mira, sí. Hacia Marcelo, se va la lupa. No, mamacita, vamos a revisarle el teléfono a José. Oye, se va a hacer de Marcelo. ¿Qué pasa? No creo. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué lindo. Este no es tu teléfono, es tuyo. Es mentira, también se ven a engañar. A ver, no importa. Yo, lo único que te quiero decir es, Chacha, este hombre tiene unos ojos riquísimos, como diría Pilar. Exitantes. Penetrantes. Ay, me encantó. Chacha tiene una vida de las letras, claro, que habla de las letras. Mi querida Soñazari, yo quiero que usted se quede aquí con nosotros, ve también, Pilar, está así como, como que le huye. No sé qué se pasa. ¿Qué ha pasado, mi querido burro? Ya cuéntanos, ya cuéntanos la verdad. ¿Qué es lo que pasó? Mucho se comentó. Por ahí, y hay que ser honestos. Carlita Pazaga, quien queremos mucho en este canal, ella subía constantemente fotografías y la última fotografía que subió fue donde ya dejaba claro porque su relación se había terminado. ¿Estás solo? ¿Qué no puede decir? ¿Qué pasó en este mensaje? Porque ya no son las redes sociales. A ver, el chat de lo que pasa, o lo que se estirió, ahí sale solo mi parte, falta otra parte. Ah, claro. Ya, entonces, igual no voy a entrar en detalles acerca de todo lo que se envió ahí, de todo lo que pasó, pero ya habíamos terminado nosotros. Eh, recuerdo que hace cuatro meses antes de ese mensaje habíamos terminado, por razones que no voy a comentar para no meter en pito a dos personas más. ¡Ay, ay, ay! Yo le digo una cosa, a fuego entendedor pocas palabras. Ya, entonces, y yo como que, no es que terminé la relación, sino que yo como que cerré eso ahí, porque... Eh, a mí no me gustó, no me gustaron ciertas cosas que había, que había pasado, que había visto, que me habían llegado, fotos. Entonces, hubo un lapso muy largo de eso. Bueno, nosotros no hablamos casi un mes y medio, dos meses. Ya. Después empezamos otra vez a conversar. ¿No quiero, claro? Eso no sabíamos. A conversar, empezamos a conversar. Hablábamos, eh... no nos habíamos visto hace casi tres meses. Urru, te quiero hacer una pregunta, y, bueno, pues, porque también se especuló muchísimo que tú supuestamente le habías sido infiel. Porque había una fotografía con una compañera de trabajo que se había subido a las redes sociales donde te estabas, pues, dando aparentemente un pico, un beso. No, pero eso fue, eso fue hace dos años y se aclaró el problema. Además, eres actor, se puede besar con quien le da la gana. Ya, una pregunta. O sea, en el lapso que ustedes no estuvieron juntos, ¿tú estuviste con otra persona? No. O sea, no... No se concretó. No, no es que no se concretó. Es que no es que yo no estuve de novio con nadie ni nada de eso. Ya, yo salía o hacía cualquier otra cosa, pero no era que yo estaba con nadie. Pause. Pause en este momento. Porque Carla Pazán, vamos a recordar lo que él, lo que habló de José Urruti. Pauce o declaración. Pauce, pausce. En el baúl del recuerdo. El 8 de octubre, Carla Pazán se desahogó en redes sociales y reveló que finalizó su romance con José Urrutia. Y además, advirtió a los reporteros que no hablaría. Y mejor lo publiqué para que ya no me digan, ¿sabes qué? Ya la gente no me pregunte. Más por eso fue. José Urrutia te puso los cachos y por eso lo terminaste. No. No, la verdad que no. Solo simplemente que ya no va más la relación. Y ya, cuando no hay nada que nos una, ¿para qué seguir? Entonces, opté por eso mejor, ¿no? Para que él tenga su camino libre. Es un hombre lindo, como dije, es un lindo hombre, es cocinero. Muchas cosas ya, pero... Pero ya, pues ya, no, 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 no es para mí. ¿Ya no lo amas a José Urrutia? No quiero hablar de eso, pero... Solo te dije que ya, que lo termine y ya, nada más. ¿Vas a decir que tú tomaste la decisión de terminarlo? Sí, lo publiqué, bueno, sí. ¿Cierto que José Urrutia te insistía para regresarte y llamaba inclusive? No quiero hablar de eso, ya, que simplemente terminamos y ya, nada más. Lo dejaste marcado a ese hombre que te busca todavía. Terminamos, ya vas. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Carlita Pazá. ¿Existe algún resentimiento o rencor ahí en esa relación? Porque yo la veo muy dolida a ella. No, la verdad que no tengo resentimiento. Yo la quiero mucho a ella. Realmente es una persona que me ayudó mucho. Pero todavía no se va el amor. No, no, van a nada. Ay, o sea, tú sí lo volverías a intentar. Y usted. Aquí tenemos en ese momento el WhatsApp. Lo que ella sufrió de la conversación de con ella con ella es especial, demasiado especial para mí. No fuiste algo por el estilo, fuiste mi mujer y te quiero demasiado y me haces mucha falta. Y te extraño como no tienes idea y es difícil olvidarse de eso porque siempre te recuerdo. No te digo que quiero olvidarte. Bueno. Aquí hay algo. Aquí hay algo. A ver, eso fue lo que tú le dijiste. Aquí hay amor de parte de él. ¿Y qué pasa con Carlita Pazán? Yo voy a tener que mandarlo a ustedes. Si el cuño las manda, hermano. Hay unos espacios ahí que debería haber la respuesta. Que no hay. ¿Y no nos quiere contar ese resumen, pequeñito? O sea, ¿qué llevó a la conversación? Era, estábamos hablando después de lo que habíamos terminado y el lapso de tiempo que tuvimos. Entonces, yo le preguntaba y ella me preguntaba, ¿ya me olvidaste? ¿Ya dejaste de pensar en mí? Le digo, no. No, porque lo que vivimos fue algo muy largo. No, 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 pero pasábamos muchísimo tiempo juntos. ¿Sabes qué? Gracias, José, por abrir tu corazón y decir tu verdad. Cuéntanos acerca de tus proyectos. Ahora que estás, se puede decir, sin trabajo. Tienes proyectos. Sí, oficialmente desempleado estoy. Así digo yo, oficialmente desempleado. No, mira, lo que pasa es que todo el mundo dice, no, es que tengo mil proyectos, tengo mil propuestas. No es así. O sea, empezar un año recién y este año que va a ser súper complicado, es preocupante. Uno saber qué va a hacer, a dónde va a ir, después de haber estado cuatro años en otro canal. Está la incertidumbre de qué es lo que uno va a hacer de su vida, a qué se va a dedicar. Pero bueno, ahorita estoy más o menos retomando lo que es otra vez el baile. Estoy empezando a ensayar con los latinos. Ah, qué chévere, qué bueno, mira. Entonces, justo para empezar la temporada playera, tú sabes que es más fácil enganchar tientos. Sí, aparte, aparte el cuerpo, hay que mostraros la temporada playera. Por eso me estoy, por eso me estoy. Porque tú eres buen talento, muchas gracias. Muchas gracias a vos, ¿sabes qué, doña Sara? Yo quiero que le dé la patadita de la buena suerte para esta temporada. ¡Por Dios! ¡Vente por acá! Ella le quiere dar la agarradita, no la patadita de la buena suerte. Porque patadita como que no me alcanza. Déjame, amor, acerquear. Muchas gracias, José, gracias. No, ustedes, muchísimas gracias. Ay, dile gracias a tu público. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada, la pasé increíble. Ustedes son súper chéveres. Muchas gracias. Y nada, muchísimas gracias. ¡Ay, con eso concluyo para Andulen la vida!